Bueno, Yesenia, veía con mucho, bueno de hecho hace unos días yo lo comentaba, el presidente Biden hablaba de que estaba tratando de impulsar lo que es el uso de la inteligencia artificial y bueno a los minutos de pronto vi un video tuyo donde explicabas que bueno que justamente el gobierno de Estados Unidos estaba también solicitando a personas que conozcan del tema y sobre todo profesionales del área. Sí, bueno realmente lo que ocurrió fue que el día lunes el presidente Biden firmó una orden ejecutiva donde le da incluso directrices al Departamento de Seguridad Nacional en relación a la parte migratoria y de la entrada de personas que tengan estudios en informática, en sistemas, en cybersecurity, en inteligencia artificial porque bueno definitivamente el país está altamente interesado por decirlo así en tener profesionales que aporten para la seguridad nacional, para la seguridad de data, el tema de protección de redes, está en contra del hackeo definitivamente. Entonces es interesante porque habla incluso de las categorías de visas y entonces en la mención que se hace se habla de la EB1 por habilidades extraordinarias, de las visas O que te permiten también venir a Estados Unidos con un estatus temporal, no es de residencia pero un estatus temporal que después se puede convertir en una residencia. Entonces es interesante para las personas que están en estos campos profesionales que han estado buscando algún tipo de alternativa migratoria para poder venir, creo que es interesante evaluar la posibilidad. Claro, pero tienes que ser profesional del área o tener experiencia en el área. Mira, hay dos cosas, puede ser que estudiaste una ingeniería que esté relacionada y perfecto, puedes calificar para un tipo de visa, pero por ejemplo para la visa O y para la visa la EB1, si eres un profesional en el área más no tienes estudios académicos como ingeniería, lo que sea, incluso la EB2 por habilidades excepcionales también lo permite. Te permite, aunque no hayas ido a la universidad, poder obtener ese estatus migratorio para poderte venir. Y le aclaro a las personas, porque hay muchas personas que he visto una pregunta bastante recurrente, que si esto no aplica para los que ya están en el país. Por supuesto que aplica, es una orden al Departamento de Seguridad Nacional, pero recuerden que el Departamento de Seguridad Nacional es el que controla inmigración. Inmigración hay inmigración externa, que es la que controla las embajadas, y el USAID, que es la que controla la parte migratoria interna. Entonces las personas que ya están aquí y que tengan ese tipo de perfil profesional, definitivamente pueden explorarlo. Bueno, una buena opción, ¿no? Así que, como decías la semana pasada, con respecto a los médicos, pues igual puede pasar con este tipo de profesionales que manejan esta área, que de hecho es muy particular, ¿no? Y tienen sus cositas. Por eso es que buscan, pues, a personas experimentadas en el área. Correcto. Bueno, Yesenia, voy a ir comentando un poco las, o leyendo un poco las preguntas de nuestros amigos. Por aquí alguien, ya te consultan si me aprueban la I-140 por EB2 desde Colombia. ¿Puedo irme con visa de turista y cambiar mi solicitud a un cambio de estatus, o mejor me espero en mi país y lo hago consular? Por supuesto, esta persona está en Colombia. Mira, yo siempre soy un poco más, vamos a decir así, fan de si tienes la oportunidad de entrar al país y hacer el cambio de estatus en Estados Unidos, en vez de hacerlo consular, definitivamente para mí es la mejor opción. Pero, por ejemplo, la persona que lo está preguntando tal vez tiene un trabajo en Colombia o tiene cosas que arreglar en Colombia y se va a demorar más tiempo, entonces tal vez le puede ser más funcional hacerlo consular. Sin embargo, como te digo, el tema consular versus el tema de hacerlo internamente en Estados Unidos es irrelevante porque los dos te dan la residencia, pero en Estados Unidos el proceso a veces fluye como un poco más, no dependes tanto del oficial consular. Me consultan también, ya apliqué a TPS en septiembre de este año y no han contestado. ¿Será que están esperando que se inscriban los de enero o es mejor que en enero me vuelva a inscribir? No, sí, ya aplicaste, ya aplicaste. Inmigración no va a estar esperando que se inscriban otros para responderte. Sencillamente ellos reciben tu aplicación y cuando el oficial la revisa completa y ve que todos los parámetros están bien, entonces te la va a probar. También te consultan por aquí, diseña TPS, si hace con la misma cuenta que tengo de USCIS, estoy pidiendo asilo, comenta esta persona. Sí, o sea, si es tu cuenta y son tus datos, sí, lo puedes hacer. Lo que no puedes usar tu cuenta para la aplicación de un tercero, porque lo que vas a hacer es confundir a inmigración y puede haber un cambio de datos internos y se puede hacer un desastre en la aplicación. Pero cada persona que tiene su cuenta, si lo quiere hacer en línea, lo puede hacer por esa vía. En relación con lo que hablábamos del tema de las personas que son especialistas en el sistema, en el sistema, su informática, para estudiantes que quieran estudiar sistemas, ¿hay alguna opción? Mira, si todavía no tienes experiencia, no estás preparado, vas a empezar a estudiarlo. Realmente no creo que califiques para un tipo de visa que ya habla de profesionales en la industria. O sea, sería interesante mirarlo, porque a veces hay personas que van a estudiar, pero tienen 15 años ya de experiencia haciéndolo. Ya tienen como ese tema práctico. Entonces, si tienes cómo demostrarlo, puedes mirar la alternativa. Las personas que están en proceso de asilo y van a aplicar el TPS por primera vez, ¿por cuál de los procesos es más conveniente solicitar el permiso de trabajo? Ok, esa es una pregunta súper interesante. Por lo siguiente, el permiso de trabajo por asilo político ahora, con el nuevo cambio de la ley, lo están dando por 5 años. El permiso por TPS es solamente por el tiempo de vigencia del TPS, es decir, máximo 18 meses. ¿Qué significa eso? Que vas a tener que estar renovando más frecuentemente. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que hay muchas personas, Sergio, que por ejemplo, tienen el asilo político, lo pasan a corte y luego la corte, incluso de oficio, cierra el caso de asilo. Si la corte cierra el caso de asilo, te vas a quedar sin permiso de trabajo. Si ese es el caso, si ya estás en corte, ok, lo que puedes hacer es hacer tu permiso de trabajo por TPS si sabes que tú estás cerca de que te puedan cerrar el caso o estás hablando con tu abogado para que te cierre tu caso de asilo porque, ¿eh, qué razón? Tienes otra solicitud que te va a dar residencia, lo que sea, para que no te vayas a quedar con un DAP sin permiso de trabajo y te vas a quedar sin trabajo. Aquí alguien comenta que está especializado en el área de informática, etcétera, de hecho tiene 20 años. Ahora, me imagino que la pregunta viene o el comentario viene porque quiere preguntar ¿qué debo hacer? O sea, tú hablabas de que perfectamente está abierta esa opción, pero ¿cuál es el paso a seguir? Ok, las personas que tienen este tipo de perfiles, ok, lo más idóneo es hacer el currículum bien hecho y contactar a un abogado que sea especialista en este tipo de visas. No el abogado generalmente que te hizo el TPS o el permiso de trabajo o el asilo político porque estas visas son muy específicas. Tienen unos parámetros que si la persona, el profesional no los conoce bien, te va a decir que no calificas cuando sí calificas o viceversa. Te puede decir que se califica sin calificar realmente. Lo primero es hacer eso, contactas a un abogado, te hacen una evaluación de currículum, en la evaluación de tu perfil, te dicen si calificas o no. En el caso de que califiquen, entonces tienes que empezar a tener toda la documentación para tú poder comprobar eso que dices en tu currículum. Te consultan también por aquí, alguien dice, ¿es cierto que en enero van a quitar el CBP-1? Mira, eso será un chisme de pasillo. Yo tampoco tengo ni idea, primera vez que escucho eso. No sé nada de eso, realmente no lo sé. Las personas que están en proceso de asilo van a aplicar el TPS por primera vez. Ah, no, ya esta pregunta fue la que leí hace unos minutos. A ver, aquí dice, soy licenciado en la administración de empresas, tengo solicitud de asilo en proceso, TPS aprobado, dirijo un almacén de una empresa grande y mi jefe me quiere ayudar. ¿Cuál sería el tipo de visa que debería? Mira, ahí lo más idóneo sería en todo caso una certificación laboral, porque si tu jefe te quiere ayudar es que tu jefe te necesita como empleado de esa compañía, ya estás trabajando para esa compañía, allí yo te recomendaría definitivamente contactar a un abogado que sea especialista en certificaciones laborales para que te guíen el tema. Te consultan, apliqué TPS y me llegó la cita para abogadas, ¿cuál sería el próximo paso? Esperar, esperar a que te aprueben el TPS, no puedes hacer más nada, quería hacer una acotación, porque hace como, ya van como 10 veces que las personas me reenvían un video que anda rodando por allí, ahora que tú hablabas de los videos que empiezan a rodar, de un, no sé si el señor es abogado o no, la verdad es que no lo sé, pero él pone en su título, pone que si tienes 10 años en Estados Unidos ilegal, ya puedes aplicar la residencia permanente. Eso no es así, señores. Eso es un mito y lo puedo defender hasta donde quiera que lo defienda, eso es un mito, eso no existe. Lo que pasa es que hay una ley que permite que si tienes más de 10 años en el país y tienes, por ejemplo, familiares inmediatos, como hijos, por ejemplo, nacidos en Estados Unidos, que dependen, están muy arraigados al país, tú has sido un ciudadano que no tiene ningún tipo de temas criminales o algo así, y estás con una orden de deportación. Se puede hacer un trabajo de corte, ojo, mi firma no hace eso, y son muy pocos, muy específicos los abogados que lo saben hacer bien, porque además es muy delicado. Tienes que estar en una orden ya de deportación y demostrarle al juez que ese familiar ciudadano americano inmediato depende de ti y todo básicamente lo que sufriría si le toca irse al país de origen. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado porque a veces hay información que se corre en las redes, sobre todo con el tema de inmigración, donde los títulos dicen una cosa y la empiezan a rodar de una manera y se empieza a desvirtuar una información y las personas empiezan a caer justamente en el error de hacer un proceso que no es para ellos. Sí, me venció el permiso de trabajo y la prórroga, ¿qué puedo hacer? Si se te venció, yo te recomendaría llamar a inmigración, decirles que ya el permiso de trabajo se venció, la prórroga se venció, estás a punto de quedarte sin trabajo, ¿ok? Y entonces sencillamente inmigración a veces allí responde y te lo aprueba más fácil, o sea, un poco más rápido. Incluso para las personas que están en el sector de la salud, si tienes una carta de la clínica, del hospital donde estés trabajando, te digan que tú eres un trabajador, vamos a llamarlo así, esencial. Y por no tener permiso de trabajo, porque ya se va a expirar, esa posición se va a quedar vacante, es bueno que lo tengas, lo mandas con el número de caso a la oficina del permiso de trabajo, que tiene tu permiso de trabajo y sencillamente te aceleran bastante los permisos. Yo he tenido casos que en dos semanas llegué a la aprobación. Nati, consulta, me aprobaron TPS hasta septiembre de 2025 y en enero de 2025 mi hijo cumple 21 años, ¿qué debo hacer? Bueno, el TPS no tiene nada que ver con el cumpleaños del hijo, porque el TPS es individual, no es por carga familiar. Entonces el TPS, tu hijo, tiene que seguir renovando también y seguir haciendo su TPS. Me imagino que quizás el hijo entraba como carga familiar, como es lo que la persona piensa, tal vez. Puede ser, pero por ejemplo, si el caso es más por el asilo, porque probablemente la persona tiene un asilo más que el TPS, y el hijo sí entró como carga familiar por el asilo político y va a cumplir 21 años, siempre y cuando la fecha de prioridad de tu asilo político sea anterior a que tu hijo cumpla 21 años, hay una ley que protege el haber estado dentro del caso en ese momento. Pero Nati dice, no, mi hijo es nacido aquí. Entonces no entiendo cuál es la pregunta. Si es nacido aquí, te puede pedir. Si cumple 20 años, ya entendía ahora por dónde venía la persona que pregunta. Si cumple 21 años y tu hijo nació aquí, te puede hacer una petición familiar. Claro, porque es ciudadano. Es ciudadano americano. Es una petición de hijo ciudadano americano a su mamá. Te puede pedir y créeme, más o menos se están demorando como 10 meses a un año las peticiones, pero salen y te dan la residencia permanente. Una vez que tengas la residencia permanente, sencillamente no hagas más renovaciones de TPS y si por alguna razón tienes un asilo político pendiente, asegúrate cuando tengas tu residencia permanente en la mano de cerrar ese asilo. No lo dejes abierto. Entré ilegal en 2022. Tuve un accidente. Bueno, no sé qué tiene que ver el accidente, pero ¿tú puedo aplicar por TPS? No sé. Si entró un accidente, no sé cuál fue el accidente, ¿no? Si no tiene que ver el accidente, no sé por qué lo especifican. Si les habla de un accidente que cometió algún tipo de delito, puede ser un delito menor. Voy a esperar a ver si también me detalla, que es lo que quiere decir con el tema del accidente. Correcto. ¿Personas con doble nacionalidad son elegibles para el parol? Bueno, ya lo comentaba varias veces, pero siempre es bueno recordar. No, no son elegibles para el parol al tener doble nacionalidad. ¿Qué ha pasado con el parol? La pregunta de todos los días, todos los miércoles. Mira, justamente el lunes, en el Live Case el lunes, se conectó alguien y dijo que había aplicado hacía dos semanas y tanto y se lo habían aprobado. Entonces, lo siguen aprobando, pero siguen muchos pendientes, muchas personas todavía del año pasado con el parol pendiente. Aquí te he hecho, te preguntas o te comentas si cuando se hizo el parol hay un error en los datos, ¿tarda mucho y USCIS en corregir? Si tienes un error en los datos, tienes que tratar de corregirlo. Cuando se esté demorando el USCIS, es difícil determinarlo porque ellos pueden ser súper efectivos y arreglar los datos en tres días, pero también puede ser que eso quede allí como en suspenso por varios meses. Una vez asignada la aplicación del TPS, ¿las personas pueden regresar a su país en un lapso de tiempo? Ok, el TPS no te prohíbe viajar a tu país de origen. Lo que tienes que asegurarte son dos cosas. Primero, tener el permiso de viaje aprobado. Para poder salir del país con ese TPS aprobado, número uno. Y número dos, tú no puedes ir a tu país y quedarte un año. Porque si te quedas un año, cuando vuelves a entrar, te dices, bueno, tú regresaste a tu país. Tu TPS ya no tiene ni siquiera validez porque ya regresaste. Ahora si vas 15 días, vas a hacer unas diligencias y regresas, está bien. Pero tienes que tomar en cuenta que si tienes asilo político y viajas a tu país de origen, eso te va a dañar absolutamente tu asilo político. Porque aunque no dañe el TPS, el asilo político se trata de que tú no puedes volver a tu país porque te están persiguiendo. Ya. Mira, aquí la persona que me hablaba de lo del accidente, que tuvo un accidente, fue el siguiente, que dice que los coyotes le cortaron un dedo, le importaron un dedo en el Paso Texas. Entonces, otra persona comenta, ¿será que está preguntando sobre la visa U? No sé. Puede ser, puede ser. ¿Cuál es la visa U? La visa U es la visa para personas que han sufrido algún tipo de maltrato por una persona en Estados Unidos. Entonces, lo pueden dar. La visa U yo no la manejo, pero sí sé que requiere bastante informes médicos, informes psiquiátricos, cómo eso le impactó a la persona, incluso desde el punto de vista psicológico, pero es una alternativa. O sea, yo te diría definitivamente, contáctate a un abogado que haga visa U. O incluso hay organizaciones que te la hacen gratuita, porque es para ayudar a personas que han sufrido algún tipo de daño. Imagínate. Claro, pero quizás no fue en Estados Unidos, sino como él dice, quizás, bueno, por lo que entiendo, dice que fueron los coyotes, me imagino que fue en México, ¿no? No, probablemente fue en México, pero ahí sí tiene que confirmar con un abogado de inmigración. Como les digo, señores, zapatero a su zapato, no vayan al dentista para que le arreglen la rodilla. Ve a la rodilla, el que es especialista en rodillas, vete a un abogado o una organización, hay muchas organizaciones especialistas en visas U, y dile lo que te pasó, porque tal vez puedes tener alguna alternativa. Aquí está, Giovanni, ya creo que te respondió la doctora, porque de hecho dice que sí, que fue en Estados Unidos, que fue dentro del país. Ah, bueno, imagínate. Probablemente si tienes un caso ahí. Probablemente tienes un caso, Giovanni, así que contacto a un abogado que de pronto te pueda ayudar en ese sentido. Con la visa U, pregúntale, en todo caso, ¿no? Conversé con usted, dice alguien aquí, sobre un emprendimiento que damos en que usted revisará, pero luego salió esto de los profesionales de sistemas. Yo soy profesional en sistemas, ¿te puedo calificar? Bueno, me imagino que tendrías que leer un poco el currículum, ¿no? Correcto. Me toca leer el currículum, mándame el currículum completo vía correo electrónico, con gusto lo reviso, y te digo si puedes calificar a una EB2, si puedes calificar a una EB1, todo depende. Hay una persona que aclara que las visas de U son para crímenes en Estados Unidos, claro, pero bueno, un coyote que le corte un dedo a alguien definitivamente es un crimen. Creo que la clasificación es bastante precisa para ese tipo de visa. ¿El asilo se puede solicitar online y ya en fecha de presentación se lleva la historia? ¿Consulta? Mira, sí se puede hacer el asilo en línea, eso es relativamente nuevo. Yo no sé cómo se manejan los asilos en línea, yo no soy muy fan del tema de las aplicaciones en línea, porque como te digo, si se te bloquea la página de USAID o el correo electrónico donde recibes las notificaciones, te puedes perder un montón de cosas que pueden estar pasando con tu caso, que necesitan tu acción y tú no la sabes porque no estás teniendo el acceso. Entonces, yo siempre soy un poco más de mandar el caso en físico, sobre todo el asilo político que es tan delicado con el tema de fechas. ¿Qué puedo hacer si quiero presentar asilo y me pusieron un ticket de tránsito y no lo pude pagar en línea? Vete a la corte, vete a la corte o llama por teléfono, puedes llamar a la corte por teléfono y haces el pago en línea para que aclares eso. El asilo no se va a dañar por un ticket de que te llevaste un signo de stop, ¿ok? Eso no te va a dañar el asilo, pero sí te puede dañar el día de mañana la residencia. Vamos a poner que te tienes tu asilo y te pruebas tu asilo sin problema cuando vayas a aplicar a la residencia. Si tú tienes un récord gigante de tickets sin pagar o lo que sea, ya definitivamente no se ve muy bien, ¿no? Claro. La gente se asusta y es lógico. Yo me acuerdo, Deseña, yo tendría pocos meses aquí, me llevé un stop, pues el número de Lleves. Entonces, sencillamente no me di cuenta y me paró la policía y a uno le entra con mucho nervio, ¿no? Y no sabe qué hacer, ¿no? Es interesante, es interesante. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a este país, a mí la gente me decía, cuando veo un policía, ni adelante de un policía, ni detrás de un policía, porque hay personas que se ponen, por ejemplo, nerviosas y frenan de repente y el policía te puede chocar por detrás o viceversa. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No se pongan nerviosos, sencillamente te pusieron un ticket, es pagar. O sea, es pagarlo y listo. Mira, disculpa, pero es que este caso me parece muy llamativo, el tema del joven que pide, creo que es un joven, que da preguntas sobre lo que les botaba el dedo. Dice, yo lo que quiero es ver si puedo aplicar a TPS, porque no tengo abogado, no tengo, o sea, no quiero conseguir la visa U, la visa es una buena opción, ¿no? Bueno, al TPS puedes aplicar, definitivamente. Puedes aplicar, aunque he entrado ilegales, que yo creo que el problema, el tema del EGS, la complicidad, la preocupación. El haber entrado ilegal no te va a restringir de aplicar al TPS siempre y cuando tú tengas cómo demostrar de que tú entraste al país y ya estabas en el país para el momento en que se extendió al TPS, que estamos hablando ya del 31 de julio del 2023. Si ya estabas en ese momento, el crimen no tiene nada que ver ahora. Que tengas una alternativa para llegar a residencia por ese crimen, definitivamente. Exactamente. Es una decisión que él debe tomar, me imagino que, claro, debe estar complicado, quizás un abogado le cuesta dinero, ¿no? Pero bueno. Pero consultan por aquí, ¿tienes información sobre las organizaciones que puedan ayudar para esa visa U? Ahora entramos en ese tema. No tengo, no tengo de primera mano, realmente. Pero si buscan en internet, sencillamente asegúrense que sean organizaciones serias, bien reconocidas, que ya tengan una presencia por bastante tiempo en el país y que sean lideradas por profesionales. Pero en internet sí hay, hay bastante información de organizaciones. Quienes tenemos TPS aprobado, ¿cuándo tenemos que reaplicar? Antes de que se venza. Antes de que se te venza el STPS aprobado, tienes que hacer la reaplicación. En internet incluso están las fechas. Y yo estoy, yo voy a publicar como un cuadrito en mi página para que las personas tengan exacto, no se me vence en tal fecha, tengo que reaplicar en tal fecha para que no te vayas a quedar sin tu TPS. Bueno, voy con dos preguntas más porque ya Yesenia tiene que retirarse. Dice, ¿puedo reaplicar el parol? Es que ya tengo un año esperando. Si quieres reaplicar, reaplica. Pero acuérdate que tienes el riesgo de que te cancelen ambos. Entonces, si quieres reaplicar, mira a ver qué es lo que estás poniendo nuevo. Por ejemplo, si estás actualizando información, si estás cambiando el sponsor, es una manera de reaplicar porque es una aplicación completamente nueva a nombre de un sponsor distinto. Puedes intentarlo. No tengo, 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 ya dice la persona, tres semanas esperando por CBP-1, de mi beneficiario, algo, ¿hay algo que pueda hacer? Por ahora esperar. Incluso tengo entendido que ya la semana pasada, algo así, ya entraron personas con CBP-1. Y la última que voy a leer, y discúlpenme, pero no puedo leerlas todas. ¿Una persona que entró con parol y aplicó para TPS, puede pedir a alguien en Venezuela? No. No, el TPS no te da derecho, ni el parol te da derecho a pedir a nadie. Así es. Son aplicaciones completamente individuales. Hay alguien que repite mucho que si con una P-1 puede arreglar. Puede arreglar que realmente no sé qué es lo que está preguntando, pero lo dice tan insistentemente que no sé exactamente. ¿Y cuál es la P-1? Me entero de que sí que se la cuenta. Hay unas visas P que se la dan a grupos, por ejemplo, personas que ven en grupos, grupos musicales, grupos de atletas, ese tipo. Yo no la manejo mucho, pero no sé a qué se refiere con arreglar. Será llegar a la residencia o una P no o dar residencia. Me imagino, creo que esa es la pregunta. Me imagino. Yesenia, gracias, ¿sí? No. Porque se está contraliada. De verdad que un fuerte abrazo. Gracias por atendernos como siempre. Gracias. Y bueno, seguimos en contacto. Seguro. Cuídense. Vale igual. Chao, chao.